Atades, la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales, presentó este jueves en Tarazona la UABDI, la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, un recurso especializado en casos de abuso a personas con esta discapacidad. La unidad es una unidad de apoyo especializada para personas con discapacidad intelectual en la que trabajamos por la detección, la sensibilización y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso policial y judicial a personas con discapacidad intelectual que en algún momento de sus vidas pueden ser víctimas de cualquier tipo de abuso. Lo que intentamos de alguna manera es sensibilizar a la población en que son personas especialmente vulnerables que requieren de especiales apoyos para detectar estas situaciones y una vez que se han verbalizado y que se han detectado ayudamos a la víctima y a sus familiares a pasar por todo el proceso policial y judicial implementando las medidas de apoyo para que estas personas accedan a la justicia en igualdad de derechos y que accedan a lo que llamamos la tutela judicial efectiva. Se pueden dar diferentes tipos de situaciones de abusos físicos, psicológicos, sexuales, económicos o abandono. Bueno, pues la verdad es que hay un abanico muy amplio sí que son personas que son especialmente dependientes de terceras personas entonces las situaciones de abuso pueden darse en un mayor porcentaje dentro de ese contexto más cercano pues con las personas con las que están en el día a día. De todas formas también no hay, en estos momentos no hay datos lo único que sabemos es que el 80% de las personas con discapacidad intelectual sufrirán a lo largo de su vida algún tipo de abuso y que solo el 3% de ellas lo van a verbalizar, van a poder pedir ayuda con lo cual es muy importante que los profesionales y los familiares sepamos poder detectar y sepamos poder ayudar. Situaciones abusivas se dan de todo tipo, económicas, lesiones físicas, psíquicas también hay situaciones de violencia de género en la que la mujer con discapacidad intelectual es doblemente vulnerable por su condición de mujer y por su condición de persona con discapacidad y bueno, pues ahí la sociedad y los profesionales tenemos un papel muy importante. En la jornada se explicó cómo el entorno de la persona con discapacidad intelectual debe estar atento ante posibles señales de alarma ya que las víctimas en raras ocasiones verbalizan la situación que están sufriendo. Bueno, pues hemos estado hablando de poder atender y poder estar especialmente atentos a determinados indicadores como puedan ser cambios de comportamiento como puedan ser determinadas alteraciones, como puedan ser en un momento dado no querer realizar una actividad que habitualmente la estaba realizando tener especial atención a posibles lesiones físicas o a posibles alteraciones pues en el caso de las mujeres, ¿no? en las que, bueno, pues pueden estar dándonos indicadores de que puedan haber sido víctimas de un posible abuso sexual, ¿no? Esta jornada de prevención y atención a víctimas de violencia con discapacidad intelectual sirvió para dar visibilidad a esta problemática y para informar de recursos propios y externos para luchar contra los abusos. Bueno, pues estas jornadas en las que Atades nos ha presentado la unidad de actuación hacia víctimas con discapacidad en la que, bueno, pues durante varias charlas, durante la jornada dirigidas tanto a profesionales de diferentes ámbitos como también a las familias, pues se les ha explicado la forma de actuación en definitiva una actividad que hemos creído muy interesante que es que estamos contentos de que, bueno, pues esta actividad pues dé a conocer esta unidad que tan buen trabajo desarrolla Atades y en definitiva, pues esta la zona evidentemente pues no hace más que estar, bueno, de una manera u otra continuar con el apoyo a este sector de la población que, bueno, que muchas veces tiene una problemática muy específica y que de una manera u otra garantizamos a través del Centro de Servicios Sociales pues, bueno, que van a tener todo el apoyo también a través de Atades, ¿no? Y en ese sentido, pues les hemos dado la bienvenida como no puede ser de otra manera y nuestro agradecimiento por haber venido a otra zona a explicar este proyecto que, como os digo, lo consideramos muy interesante Para Atades es importante trabajar de forma coordinada desde diferentes sectores y con las instituciones para que la víctima y sus familias puedan recibir la ayuda que precisan Nosotros trabajamos en red Es muy importante que todas las instituciones a nivel policial, judicial colegios profesionales de psicólogos, trabajadores sociales, abogados estemos especialmente sensibilizados y podamos coordinarnos para una buena atención y para reducir lo que llamamos la revictimización secundaria que es todo ese dolor y todo ese sufrimiento, ¿no? por el que pasa la víctima además de la propia situación abusiva La charla dirigida a profesionales de la comarca fue un éxito de asistencia con 70 personas de diferentes ámbitos También se citó a familiares de integrantes del centro ocupacional A los familiares de las personas con discapacidad intelectual que tenemos en el centro ocupacional porque nos parecía que era un colectivo con el que estamos trabajando desde la comarca y desde el ayuntamiento y que este tema de la violencia de prevenir la violencia que puedan sufrir pues era muy importante que las familias de estos chicos pues lo conocerán Luego hemos querido otros destinatarios han sido los profesionales que acabamos de tener ahora el encuentro con ellos y que han sido profesionales pues de los ámbitos sanitarios de los ámbitos educativos de los ámbitos policiales de salud mental, de atención temprana es decir, han venido de todos los sectores de la población profesionales que trabajan con el tema de la discapacidad que en algún momento se pueden encontrar en su trabajo algún tema de violencia y que las unidades y los recursos que tiene Atades pues se puede venir bien para detectarlo y para una vez detectado poderlo manejar Si se detecta algún problema o hay alguna sospecha se puede acudir a los servicios sociales o llamar directamente a Atades al teléfono de la UAPDI el 900 335 533 un número totalmente gratuito y que no deja rastro de llamada austrílico de los ámbitos newsletter si quieres alguna pregunta Si quieres alguna pregunta me gusta... Gracias.